Para Valentina Zabaleta Renace la tristeza Matilde cuando yo te conocí Solo tuve ojos pa' contemplar tu belleza Y enseguida la alegría revivió en mí Pero hoy se muere y renace la tristeza Matilde tienes un corazón Que ya mi amor nunca conquistar lo puede Matilde tienes un corazón Que ya mi amor nunca conquistar lo puede Cuando te dije aquellas palabras de amor Me respondiste dejándome sin consuelo Desde entonces vivo con esa ilusión Y no te olvido porque de veras te quiero Cuando tenía aquellas palabras de amor Me respondiste dejándome sin consuelo Desde entonces vivo con esa ilusión Y no te olvido porque de veras te quiero Matilde tienes un corazón Que ya mi amor nunca conquistar lo puede Matilde tienes un corazón Que ya mi amor nunca conquistar lo puede Cuando partí de tu tierra natal Solo en silencio contigo contigo platicaba Y soñé que debajo de un lugar Con la vida yo tu boca acariciaba Cuando partí de tu tierra natal Solo en silencio contigo platicaba Y soñé que debajo de un hogar, con la vida yo tu boca acariciaba Mácil de tienes un corazón, que ya mi amor nunca conquistarlo puede Mácil de tienes un corazón, que ya mi amor nunca conquistarlo puede Oye Juan Valera Jaraba, vemos en el panel